Hey tú, muchachita de mi vida, dame un beso Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor sembré, e iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste, ven, dame un beso Eso Miña, nana Sabrosito Me quise hablar y me acerqué No sé por qué pero temblé al verla Pálida flor, me sonrió, pero su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste, ven, dame un beso Eso Con sabor Ayer pasé por su balcón Y la esperé como la vez primera Alguien me habló, me dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste, ven, dame un beso Eso Muchachita triste, ven, dame un beso Si fue contigo Y ya está Tok Yo Y ya está Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre, me iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, beso ¡Ah! ¡Mira!